Música 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 Eso Ahora es de nivel Cambios Me cambio Porque no te reportaste Ah si hay una horrible Intensión sexual entre estos dos Oh que bueno de verte Bueno verte también De nada gracias por las palabras Gracias por hablarme bonito Me dijeron que Namine se perdió Música Música Hay un minuto ida al siguiente No se como se escapó Buscaste en cada cuarto Me imagino Está bromeando cierto Música Música Es como contar los granos de polvo En un En un Lugar de construcción lleno de gente Ruedosa Estornudando Y la cámara La encontraste Vamos ya hablamos de eso hace mucho Te voy a dar una mano Música Y listo Sobrevaluyan los traidores Y tu sabes exactamente que pasa Música Todo lo que dice fue encontrar un lugar Para mandarlos a todos a quienes estaban en el camino Música Es lindo saber Y que bueno que sabes que yo estuve aquí Es más como que bien Quieren saber donde quedo yo Shish Shish Volviste de vuelta en una pieza O en otra Oh Oh ¿Qué es eso? Mereciste de session Sabes que ya no estoy entendiendo nada Siento como que me falta una parte de trama Es lo que querían ¿no? Estoy jugando a tu juego Por ahora Necesitas el contexto? ¿Qué? ¿Lo explicas más adelante? No te lo van a explicar Porque eso es parte de lo que pasa en Chain of Memories No lo sé ¿Entonces qué pasó? Ya Eh Pausita táctica Pausa táctica Chain of Memories toma lugar entre el día Entre el día Que Roxas Cae en coma? No Chain of Memories toma lugar entre el día en que los mandan a todos a la organización Y el día que cae en coma Todos esos Chain of Memories Todos esos Chain of Memories Todos esos Chain of Memories Y durante todo ese tiempo Marluxia desde lo alto del castillo Manipula a Namine para controlar las memorias de Sora Haciéndole creer a Sora que con cada piso que sube Va a ir olvidando más cosas Ya Sora en el camino Se encarga de... Ah y este guon también estaba entre medio Ya Este guon de Axel también estaba entre medio Sora en el camino se encarga de... Eh... Terminar con Larkzin La guana que nos cayó mal Ya Eh... Y técnicamente se encarga de Bexen que es el guan del escudo El... El... El crítico culiao El... El Ingeko Ya dale Ya Si Pero en el caso de Bexen Axel lo termina matando Ya Ya Y de hecho en el Shadow Memories original es muy bacán Porque lo... Lo acuchilla con la... Con... Con las guas que tiene Axel Si lo... Lo conozco es como un reloj gigante Si Lo acuñala Lo acuñala por la espalda y después como... Como que se va Igual en el remake Si podrían mostrar la escena En el remake lo... Lo incinera Así Lo de que... No! Por favor de que! Ni reloj No quiero...! Le d Provido A polvo losculos Casi No lo sé, me pregunto sobre eso yo mismo. ¿Quién era Riku? Riku es el mejor amigo de Sora. Ah, ya. Pelo blanco, ropa amarilla. Dale, dale, dale. En el camino él se encuentra con los otros miembros de la organización de la form, que eran Lexius... Lexius y Session, que eran los dos miembros que aparecieron. Riku mata personalmente a Lexius, y Session casi mata a Riku. Y no, lo termina de matar Axel. Y Axel después, después de que Riku termina con todo el tema, Axel desaparece. Se hace el muerto. Enfrente de Sora, se hace el muerto. Esto mismo, ¿o no? Casi, parecido. Algo así. Ya. Algo así, pero se hace pasar por muerto, porque... Sora tiene una pelea más con él antes de enfrentarse contra Marluxia. Y ahí es como... Si, me derrotaste, chao, los vimos. Entonces en este momento Axel fue derrotado por Sora? Axel fue derrotado por Sora, sí. Pero no se murió. Ya. O sea, no, porque está aquí vos. Exacto. Si. Waaat. Entonces eso es lo que pasó con los otros miembros de la organización. Waaat. Y todos ellos eran un escuadrón de traidores, excepto por Vexen. Vexen estaba como en un área gris, porque lo único que quería era investigar. Pero les caía mal a todos, así que están que ya vos. Exacto. Ya, sí. Adivina. Adivina, me emparejaron contigo hoy día como una... como una... Lapa. Una Lapa. ¿Qué? ¿A veces soy una Lapa? Bueno, ellos saben cuánto me carga ser de niñera. Oh, gracias. ¿Les mataría darme un día libre? Míralo, mira las ojeras que tengo. Jajaja. Muy bien. Vámonos, colega. Jajaja. Te voy siguiendo. Oye, compa. Soy yo un buen compa. Jajaja. Jajaja. Uy, tocame. Pasí en poco de cielo, wey. Todas sonrisitas soy. Este es el mejor maldito personaje de toda la... de todo el juego. ¿Por qué es el único bueno que hay que traicionar? Es el único que se queda viendo todo el rato Roxas, po. En este principio es como, sí, sí, usted me compra cosas. Y ya para el final es literalmente... Compa. Exacto. ¿Qué crees que hace combo jump? Ahora que estoy como pensando... ¿Combo jump? Combo jump, sí. Soy que siempre me gusta pensar que en esta clase de juego usualmente el jugador siempre está saltando, 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 saltando. Y en la vida real sería súper incómodo. Sí, la escabó. Jajaja. Sion, busqueme viejo. Probablemente en una misión, ¿no? Me confundí. Estoy mandando a Excel contigo hoy. Wow, gracias. Ah, ¿grabo otra vez? Ah, sí. Es hora de ocupar fuego. Mucho fuego hindú. Exacto. Vamos a... Nunca me... Bueno, fuego aláctico. Nunca me decepcionó el fuego. Sí, siempre fuego. Esta es la mejor parte. Not Gliss, only fire. Voy a ir. Bien hecho. ¿Y los demás no podés poner nada más? Eh... Denme pociones. Pon todas las pociones posibles. Si, con lo son suficientes y ya lo descubrimos. Y que te parecen... 6 Bien hecho Oye, ¿qué podéis poner ahí en esa rueda que te queda? ¿Cuál? ¿En este espacio de acá? Sí Este espacio es enlace Debería enlazarlo cuando tenga algo así como un... Una represalia Ya Anda, si yo hago bien un bloqueo Después puedo presionar el botón de ataque y hacer una represalia, un counter Un... un pseudo-counter, sí Entonces ahora nos vamos a agravar otra vez ¡Garabia, Luzo! ¡Noche y día por igual! ¡Inmenso calor! ¡Como en Santiago! ¡Qué terrible! ¡Ah! ¿Qué dices si hacemos esto rápido? ¡Acabo de grabar el dedo! ¡Wow! 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 ¡Eso es flashazo! ¡Vamos! ¡Bueno, tenemos a un amigo con nosotros! ¡Ya no estamos haciendo misiones solos! ¡Pobres amigos! Oye, ¿qué es así me ha dado la comida? ¡Ya! Eh, pues, eh... Desaparece por un ratito y después aparece... ¡Ah, mi mamá tiene la promisión! ¡Exacto! ¡Se está ahí bien! ¡Se está ahí bien! ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni! ¿Le pasa la gran Sonic 06, huevos? ¿Qué puede ser? ¡Ay! ¡No es esta misión! ¡Noooo! ¿Dónde está? Tiene que estar aquí, en alguna parte ¿Ahora qué pasa? ¿Y este loco de dónde salió? No estaba aquí la Antimaescape Esa sí Bueno, no me voy a rendir hasta que encuentre una grieta Y una vez que encuentre la lámpara que se oculta Y todos mis deseos serán realidad A parecer estás buscando una lámpara ¿Qué? ¿Dónde es eso? Sí, qué tipo más raro Cambio de plano Rosa Nuestra nueva mision es hacernos cargo de ese idiota ¿Qué? Pero... ¿Vamos a colectar corazones? ¿No nos... no nos pondrán problemas Y sólo... Estoy acostumbrado a matar, quiero seguir matando Jajajajaja Mataré a los necesarios para ser... Kiraga Queen El mismísimo Yoshikage Kira, weón Una parte importante de nuestro trabajo Es hacernos cargo de la gente sospechosa ¡Ay! Que me da agua al apretar ese botón, weón Con tranquilidad Tres veces Solamente uno de los tres Ajá, una de las tantas Pero... ¿No lo llamarías aún así Desobedecer órdenes? No... Yo lo llamo pensar de manera flexible ¿Lo recuerdas? Además... Estamos... Estamos de... Eh... Bastos de tiempo Para poder colectar corazones De dos maneras Así que... No hay daño, no hay falta Así que... Está a la madre Supongo Bien Entonces... Vamos a ver Ahora... La clave está en mantener tus ojos en él, Roxas Te voy a enseñar a matar ¿Estás seguro de mantener tus ojos... Sigros? No... Solo asegurarte de que él no te tenga los ojos encima Ah, ya... El truco... Ojos en la espalda Exacto Estas son las peores Los ojos en la... ¡Hacechar a los objetivos! ¡Estas son las peores! No... Tendremos que estar así Mas... Ten cuidado que un juego de sombras... ¡Es un juego de sombras! Sí Y esto es todo lo que vamos a hacer por un rato Ajaaaaa ¿Y es él? ¿Y es él? ¡Él se puede transportar! ¡Nosotros no! ¡Ya te fallé! ¡Ah, la mierda! ¡Otra vez! ¡Toma dos! ¡¿Cómo fallaste?! ¡No sé! ¡Solo... ¡Falla! ¡De repente! ¡Tengo una pregunta! ¿Qué pasa si tú sales de su rango de edición? O sea, deja que se vaya Se... pasa lo mismo ¿También te pasa lo mismo? También cuenta como falla Tiene que estar dentro Tiene que estar dentro ¿Es Nerf o nada? ¿Es Nerf o nada, weón? Se está saliendo Está... ¡No! ¡Lo está cagando! ¡Puta la wea otra vez! ¡Puta la wea! ¡Toma siete! ¡No, no, no! ¡Uno, no! ¡Perdón! ¡Eso fue un autosabotaje! ¡Eso fue un autosabotaje de mi parte! ¡Está recando! ¡Está recando! ¡No, no! No, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Quiero agradecer a la copia física de Thaise que me ayudó a hacer este respaldo en la Wii U Pero, ¿desde la copia física? ¡Sí! ¡De mi copia física! Mira Si acá en el Gameshar tendremos sus accesos a cosas locas y bicolinas pero todo es conseguido legal Todo es conseguido legal Exacto Estoy viendo de Europa Ahí está No, 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 no. Un por los controles. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¡No! Se te fue. Ahí está. No. No se le doy. Ese. No, se te va. Ok, ahí está, ahí está. Se te va. Se te va, ahí está. No tenés que mantenerlo. No tenés que yap agos para que... No, por suerte no. Ah, ya. Por suerte no, Y si se va a la siguiente sala, estoy bien también. Vale. Ya, bien. ¡Misión de mierda! Se lo está viendo. Todavía lo estamos persiguiendo. ¿Sabes cuál es la peor parte? ¡Esta no es la última vez que vamos a ver una visión de este estilo! Y esta es la primera, ¿cierto? Sí, esta es la primera. Un poco así. ¿Se te fue? ¡Alcanzó! ¡Nuestra vez! En todo caso, Pedrito, bien juego, ¿eh? Bien cómodo para descadarse de que hay gente que lo está siguiendo. ¡Ay! ¡Funcionó! ¡Bien hecho! ¡Ah! ¡Horrible! ¿Para qué está mirando el muro? ¿Para qué está mirando el muro? ¿Por qué sobrevuelan rosas? Tienes que entender que existen las gentes así. Y aparte es lo que estamos investigando. ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Finalmente lo encontrado! ¡Puñito al muro! Su puñito al muro. Exacto. Su puñito al muro. Un pasadizo secreto. Ábrete sésamo. Qué conveniente, justo cae. Es un pasadizo secreto bastante vistoso. Una puerta oculta en medio de la ciudad. ¿Por qué? ¿A dónde dirige? Yo pienso que nuestro amigo está tratando de descubrirlo. Vengamos en un curso. Y tratemos de... Ser sutil. Ah, ya. Ser lo viola. Pero a partir de aquí no tenemos que perseguirlo. Eso es bueno. Tormentas de arena, ay no. Está caminando por el desierto, ay no. Tanááááááá. Tanáááá. Tanáááááááá. Tanáááááá. ¡Pero un desierto equivocado! Un desierto equivocado. Un desierto equivocado. Nunca pensé que esto estuviera aquí. Ya te digo, esto es un bonito. Bonito? Bonito bonus. ¿Cómo dices bono chiquitito? ¡Bonito! Un aguinaldito Su cosita poca Un azahito ¡Un azahito! ¡Un azahito! ¿Entrando a la boca del tigre? Sí Un bono Lo bueno es que con esta misión yo creo que quedamos saldados con Daisy con un rato Un aguinaldito Esta juega es más grande de lo que parece por fuera, ¿eh? Ya veo que... lo que vamos a perder De hecho, creo que lo perdimos ¿Entonces ahora qué? Sacar y robar como ha hecho nada, muchachos Yo creo que lo vamos a dejar por ahora, volvamos a nuestra colección de corazones ¿No quieres buscarlo? Mi mente es algo complicada, muchachos ¿Qué dices? Me hubiera gustado saber a qué venía, pero... eh Solo encontrar encontrar esta cueva es suficiente como para saber que cumplimos con nuestra cuota de hoy Es más como la guilda de la torta Solo encontrar en la cueva es una guilda del pastel Además, buscar dentro de esta gran cueva aparece un gran dolor en su culo ¿Qué pasó eso? ¿Qué pasó esto? ¿Qué le pasó a esto? ¿Qué le pasó a esto? ¡Qué tontería! ¿Qué pasó con esto en la parte importante del trabajo? ¡Ya te dije! ¡Pensar flexible! ¡Ja ja! ¡Ya veo! ¡La del flojo! ¡No meضe! ¡Ya veo! ¡Guau! ¡Hola! ¡Ya veo! ¡Ya veo! ¡Ya veo! ¡Ya veo! ¡Ya veo! ¡Ya veo! ¡No se van a buscar en el camino! ¡Ya veo! ¡No sé! ¿Para decir hay algo que se oculta en el cuero? No, hay como... ¿Grietas? ¿Y una copuna? Gaches en el piso Lo que pasa es que la idea es que tu después le pegas a tu cuero Y las arrastras con el cuero Pero no lo haces con esa, lo haces con... Alguna otra Corazones Oye, le pegó un crit, weón ¡Roxa se está pegando, crítico! ¿Roxa se está volviendo bélico? Yo subo la gripe también, ¿no? ¿Esto está allá? ¿Para acá? Sí No será importante estar como en cien días más Ah, que hice más patequera esta, weón Esta es la verdadera misión pajera La verdadera misión pajera Esa es la que tenéis que empujar Eh, no, yo estaba seguro de que... Eh, esta de acá, pero no llegáis ni cagando ¿Cómo que no? ¿Para hacer que sea con la caja? Si la caja no se rompe, entonces sí Si la caja se rompe, entonces no La despojala, despojala, siga la empujando Con el tan A ver, explícame, ¿qué es lo que intentas hacer? Es una y me jodecita Quiero llevar la caja para allá Un golpe lo ves Dale, Roxas Tú puedes Como pateador profesional Literalmente Ya 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 Ahora que se activa la puerta del fondo Ya, con eso se activa la puerta del fondo Y la puerta del fondo no se activa con tiempo Y ahora tienen que empujar la otra ¿Va? Y la puerta del fondo no se activa con tiempo Así que estoy... Axel Axel, por la chucha Gracias Axel Ahora está pagando el tiempo de golpe Pajera Pajera Ah Bueno Bueno Entretensión en el campo Bueno Chino, ladrón Tira una bola de fuego nomás No, pues si le tira una bola de fuego la pudo ¡Qué ataque está jugando! Si yo le hago daño de fuego a un Scarlet Tango lo curó Eso ¿Qué que hay no? Nada más ¡Me dio bien! Al menos estamos progresando rápido con la misión en general Pero de verdad ¿Estamos? ¡Estamos acá! ¡Bien! Espera, no sé qué pasó ¡Estamos casi! ¡Ah! Tienes que tra... ¿Qué es eso? ¿Quieres quítalo? ¿Dónde está? ¿Quieres quítalo? ¡Ah, el loquito! ¡Es que se fue para allá abajo! ¡Tírale hielo! ¡Madre! ¡No traje hielo! ¡Maldición! ¡No traje hielo! ¿Qué pasa? ¡Vamos a estar para allá! ¡Gracias! ¡Muera! Si la peorna hace las cosas más fáciles ¡Eh! ¡Ja ja! ¡Low Mouse! Estas cositas de acá Son lo que tenemos sin corazón Soporte ¿Sin corazón Soporte? Porque todo lo que hacen es curar a los otros enemigos ¡Oooh! Tiene que tener que ser un poquitín hinchado ese que no lo venía bien de grato Te lo veo ¡Low Mouse! ¡Wow! La buena es que trajimos mucho fuego en Do ¡Miré! ¡Pota! ¡Potita! ¡Vamos! 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 ¿Y eso que tienes que poner algo encima? ¡Vaya! Eso activa estas plataformas para que se muevan en el resto del nivel ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Oh! ¡Yo dos loud más! ¡Dos loud más! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ahí está el boss monster! ¡Para esto yo te aceleré a todos ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Guelpe! ¡No puedo! ¡Oh! ¡Así funcionan los daños de la barra! ¡Sí! ¡Yo pensaba que... Listo, se acabó Ahí salió Ahí salió ¡Noooo! ¡La Frost! ¡Quítate al...! ¿Ya lo agarraste? ¡Potty! 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 ¡Ah! ¡Ya la vi! ¡No! ¡No se me cae! ¡Axel! ¡Axel por la chucha! ¡Ya! A partir de aquí... ¡De trasito mío! ¡De trasito mío! ¡Potty! Los sensores... ¡Estoy cerca de algo! ¡Cochirme! ¡Uy! ¡Me sentiste demasiado! ¡Ah sí! Esto tampoco tiene importancia... Pero no voy a ser vaca hasta... ¡Tener el poder! ¡Uy! Yo considero que este es el juego que más merece un remix Así como... Hablando... 2024... ¿Ya? ¡Este es el juego que más merece un remix! ¡No! ¡Ah, vaca! ¡Vaca! 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 ¡Vaca, mayor! ¡Alvíralo! ¡Puta la ls era! ¿Y qué había al final? ¡Eh! ¡Más cofres! ¡Más corazones! ¡Estoy en nivel 1! ¡No sé para qué estoy intentando farmear tanto! Estoy intentando farmear tanto... Y no hay ningún cofre acá. Ya lo sacaste todo en todas las misiones. No solo se que tres aquí. Pero no se habla de ello. Si podemos salir de Agrava rápido, entonces está bien. Eso es ganar. Sí, eso es ganar. Es triste, pero Agrava no me gusta en ningún juego de Kingdom. Haciendo vaca, haciendo vaca toda la tarde. ¿Para qué trabajar cuando hay que descansar toda la tarde? Bueno, con eso nos encargamos. Listo para irte. Sí. Nótese... Que nos dijeron que... Xion no está. ¿Xion no está? Si se puede hacer una misión, ¿te acuerdas? Sí. Sabes, te noto más... Extrovertido. Eso. Extrovertido. ¿Está bien? Sí, pues... Tú también. ¿Yo? ¿Tú crees? ¿Vas a hacer que me favorice? No, probablemente él... Él me pegó algo. Ah, probablemente alguien me lo pegó. ¿Ah? ¿Ah? ¿Quién? Un tipo que se parece mucho a ti. También tiene que leer. Bueno, solo te digo... ¿Qué puedes pensar de ti mismo? Deberías agradecerte. Ah, te deberías agradecerte. Sí, estamos acá. Comiento un helado riéndonos como idiota. Helado. Helado. Creo que me estoy cansando de este sabor. Voy a empezar a comprar otro. Supongo que Xion no va a aparecer hoy. Spoiler, ¿qué pasó con Xion? O... ¿Fueron parte de la trama? ¡Cura! ¡Yay! ¡Magia nivel 2! ¡Yay! ¿Y no tiene que ser nivel 2 para salar? Eh, no. Ah, muy bien. No, nada más que sí la podemos subir de nivel. ¡La promesa! Debe agarrarlo bajo la mesa. 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 ¿Xion? Ahora es que lo mencionas, ¿no? Han sido días ahora. 10 por lo menos. Me gustaría ayudarte, pero que en este momento... Vamos a Castillo Oblivion. Ah, no. Se fue Castillo Oblivion tan pronto como apareció Xion. Sí. Hay un montón que me perdí. Tampoco tiene trama, Axel. Me siento mal. Le prometí que vivíamos juntos por el lado. Ustedes dos son amigos, ¿no? Ya lo dijiste. Eh... Tomaré el pensamento de sex. Le picaré el bichito a Saxel. Ah, le picaré el bichito a ver si es que me ayude a buscarla. Gracias, Axel. No. Yo creo que en eso estamos. Sí. ¿Qué pasará con Xion? ¡Descóbranlo! A no ser que sean yo. Que ya saben. Descóbranlo, que ya saben. Bueno, yo creo que todos lo saben. Todos lo saben. Pero bueno. Para mí será algo nuevo. Para mí será algo nuevo. Exacto. Muchas gracias por ver este nuevo episodio de Kingdom Hearts Days en nivel 1. En nivel 1. ¡Está funcionando! Día 73. ¡Está funcionando! Llegará el día... 78. ¿Está funcionando? Yo no me lo explico. Está funcionando. Ah, bueno. Es que te voy a chote. Mientras no te voy a chote, funciona. Eso va a pasar. Eso va a pasar eventualmente. ¡Adiós! Bye.